que comience el sorteo muchas gracias hay competencia hay competencia hay competencia de escribanos bueno, primer para entradas tirate una ahí está a la cara tenemos señorita ah, mirá jime garcía bueno ahí tenés a jime garcía se lleva un par de entradas bueno, ahí está vamos a avisar por redes sociales primer par, faltan cuatro estamos regalando entradas para Sirraga chiques, esta noche esta noche en el anfiteatro Sirraga, entradas gratis, anfiteatro aguantá, no te podemos regalar tanto primera ganadora, jime garcía te llevas un par de entradas para ver a Sirraga esta noche que lo va a romper todo en el anfiteatro segundo mirá como suenan los Sirraga de fondo segundo ganador, ganadora segundo ganador, ganadora licenciado Ramiro bueno licenciado punto Ramiro este me suena licenciado Ramiro usted se lleva el segundo par de entradas que estamos regalando el día de hoy para ver a los amigos Sirraga ¿por qué me soplás sin ti así? ah bueno tiene calor segundo está está con calor está con calor está con calor vamos con el tercer par de entradas pero ¿cuánto falta? yo tiraría todo y más tiempo pero ¿cuánto falta? pucha, faltan tres vos tirás yo te manoteo tres yo me anoteo tres ¿así? si, así vale, vamos vamos hay lamento ya de quién va a limpiar esto yo les tengo mucho miedo que este vaso puede terminar en la frente de Sergio Ferreira cuidado, cuidado uno, dos pero pará, copado claro papá tres acá están los tres mirá que si sale repetido tenemos que sacar acá hay tres bueno, si sale repetido acá Delfi no ganaste porque no saliste acá hay, viste, tampoco ganó Agus, te la perdiste no pierdas de vista lo que tiene en la mano a ver si son estos tres chicos no, no, no hay cambios tiene que ir un cambiazo así no ¿eh? no, por favor Juan y Citroni arroba Juan y Citroni no bueno, vamos a ver si hay uno repetido primero sí uno repetido uno repetido ninguno repetido muy bien, excelente mira hay un Juan y yo quería que pero no soy yo chicos querido Juan y este es arroba Prialis Juani ajá Prialis Juani para entradas de de Sigraga Black Pablo Black Pablo arroba Black Pablo para ver a Sigraga también y el último ganador ella es Vicky Vicky L Cuello tu par de entradas ya nuestra producción se va a comunicar con ustedes entonces los ganadores son Vicky Cuello Black Pablo por redes sociales también Prialis Juani Licenciado Ramiro y Jime García 5 pares de entradas acá están los 5 felicitaciones disfruten de Sigraga esta noche en el Anfi en el que la rompe toda ahí está tranquilo